muy buenos días con cada uno de ustedes, les saluda el coax Ricardo Segarra, hoy día quince de marzo, quince de marzo, o sea, se dieron cuenta que hace poco estábamos celebrando inicio de año, y ya estamos quince de marzo, eh, las estadísticas, y eso me gustaría que ustedes apunten, las estadísticas dicen, escúchenme, que todo lo que nos hemos prometido el treinta y uno de diciembre, a las doce puntos de la noche, o sea, entre treinta y uno de diciembre y el uno de enero, todo lo que nos hemos prometido, porque la mayoría pues agarra sus uvas, ¿No? Una uvita para mi ascenso, otra uvita para mi nueva directora, otra uvita para tal, para mi esposo, que más bien, para la salud, para mis hijos, otra uvita para la familia, así, ya, esas uvitas, y sobre todo esas promesas que nos hemos realizado, dicen las estadísticas que el treinta y uno de marzo nos olvidamos. O sea, ¿Qué significa eso? Que si hasta el treinta y uno de marzo, que estamos poco, poco tiempo, no hemos hecho algo siquiera de lo que tanto nos hemos prometido a inicios de año, pues no lo vamos a lograr. A ver, fíjate, recuerda, trata de hacer un retro, un remember hacia la fecha treinta y uno y decir, acuérdate más o menos algo de lo que pediste. Entonces, hoy día que estamos quince, que estamos cerca, y es más, mañana voy a hacer una clase especial porque mañana suena un poco irónico, pero mañana se celebra los tres años de pandemia en el Perú. La pandemia empezó el dieciséis de marzo, no sé, creo que en sus países por esa fecha fue, me parece. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, en Colombia? Diecinueve, diecinueve en Colombia, sí. Perfecto. Yo cuento desde que momento el presidente, en nuestro caso, en ese momento, el presidente Vizcarra anunció la cuarentena por quince días. Entonces, todo el mundo dijo, ya, pues, quince días de descanso, ya, ya no merece, nadie va a salir, nadie va a estar en casa, pero no fueron quince días, fueron mucho tiempo, al menos los dos primeros años, al menos el primer año fue muy duro, muy duro. Y lo que sí es cierto, y me gustó mucho, es que la compañía estuvo a la altura brindándonos una una aplicación tan buena con el tema de Maya, con el tema del delivery también. Entonces, por ese lado, muy bien la compañía, lo hizo bien. El tema está que no nos agarró a nosotros preparación. Utilizábamos nada más nuestras redes sociales para publicar temas de familia, temas que a ustedes les encanta. Por ahí entrábamos al WhatsApp solamente para lo que era, este, nuestros grupos de, de nuestros grupos de nuestra red, y por ahí entrábamos, pues, este, a a a pasar pedidos, ¿no? Y si no tenía flojera, le llamaba a mi directora, mi directora lo hacía por mí, pero ahora ya no, la cosa cambió. Y es más, a muchas de las directoras, sus hijos, le regalaron una laptop, le pusieron en un problema, porque muchas no sabían usar la laptop por el hecho que solamente usaban el teléfono. Así que vamos a celebrar mañana nuestro tercer aniversario, un poco irónico, pero hay buenos que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, vamos, ahora Mariluz, ¿cómo está? Buenos días, eh, saludos a todos, hasta Perú, hasta Bolivia, hasta España, hasta Colombia, hasta a Ecuador también, etcétera, acá veo personas, aquellas personas que tienen, que han entrado, pónganle por favor su nombre, veo por ahí, user, teléfono, ya van, voy a cargar ahorita el libro para seguir leyendo, estamos en el capítulo número once, estamos, queridísimas líderes, en el capítulo número once del libro, redes de liderazgo, ya, redes de liderazgo. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días, les hago recordar que hicimos, eh, líderes, que todos los libros son buenos, sin embargo, tenemos que enfocarnos en los libros que nos van a ayudar lo más cercano a nuestro negocio. Desde mi análisis y haber leído buena cantidad de libros, había una lista muy larga, muy larga, y muy buena de libros, sin embargo, considero que este libro de arranque, redes de liderazgo, es el libro que ustedes tienen que leer. ¿Por qué? Porque tiene catorce capítulos, cada capítulo es corto, las letras son grandes, está escrito por un latino, está en un lenguaje muy coloquial, muy fácil de leer, y no es complicado, no está utilizando acá palabras técnicas que a veces no entendemos. Entonces, por eso escogí este primer libro de arranque, redes de liderazgo. Vamos a continuar con nuestra lectura, dice, el atributo número once, ya hemos hecho diez atributos que nosotros debemos de tener muy en cuenta en nuestro negocio. Atributo número once, paternidad. Tanto trabajó duro, únicamente le dejó, además de mucho dinero, tres hijos inútiles. Él los amaba y si darles todos los, todos los hizo flojos. Sí, darle todos los hizo flojos, malagradecidos y soberbios. Quitarles todo debería ser la solución. Ah, mira. miren, esta frase lo dice todo. Tanto trabajó duro, únicamente, tanto trabajó duro, únicamente le dejó, además de mucho dinero, tres hijos inútiles. Él los amaba. Y, y, si darles todos los hizo flojos. Miren, escuchen, esa palabra, apunte. Si eso se relaciona con sus consultoras o sus directoras. Flojos, malagradecidos y soberbios. Miren, miren, miren. O sea, desde el, desde el arranque nomás ya el autor ya nos está diciendo muchas cosas interesantes. Nosotros los nobles dos mil trece, mi equipo, es lo más importante, su bienestar es mi prioridad. Tú, cuando tienes paternidad. Las redes de mercadeo son un modelo de negocio muy simple, desarrollado por millones de personas muy complejas. Y no lo digo porque la gente de esta industria sea específicamente compleja, sino simplemente porque todos los seres humanos lo somos. Cada uno tenemos nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros miedos, y reaccionamos de acuerdo a toda esa maraña de emociones que nos dominan. Eso es lo que hace tan desafiante y apasionante trabajar con personas. Justo cuando crees que ya conoces todo lo que puede pasar, te encuentras con otra persona diferente. Con necesidades diferentes que tira abajo esas fórmulas que según tú funcionarían con todos. La única regla que jamás cambiará es este, es esta, mira. Cada persona es diferente, pero merece la misma atención. Ah, miren, miren, miren. Cada persona es diferente, pero merece la misma atención. Recuerdo que estaba estudiando en el seminario para ser guía en el movimiento tipo Scouts que te conté y una frase pronunciada por el guía que más admiraba se quedó tatuada en mi cabeza. Él decía, todos los niños deben saber que él es quien más te importa. Te parece una frase mal redactada, pero no, solo así puede encerrar la gran verdad que pretende. Todos y cada uno de los niños en plural debe saber, no querer saber, porque es verdad que él, el singular él, es quien más te importa. Todos te importan muchísimo, todos te importan por igual y todos deben saber que están en ese grupo de gente por la que deberí, por la que darías la vida. Si eres padre o madre, este concepto te debe resultar familiar, pues es la manera en la que reaccionamos de manera natural ante nuestros hijos. Los tratamos diferente porque son diferentes, pero todos y cada uno de ellos son lo más importante en nuestras vidas, con lo que perfectamente podrías ver que cualquiera de ellos a los ojos y decirle, tú eres lo más importante en mi vida, sabiendo que está diciendo la verdad. Esa es precisamente la forma en la que los líderes del multinivel tratan a sus equipos. Recuerdo que un extraordinario amigo, dueño de una gran empresa de recursos humanos llamaba, llamado Jorge, siempre me decía el multinivel es la mejor escuela para ser padre y ser padre es la mejor escuela de multinivel, porque en realidad los down line, down es abajo, o sea, down line significa para las personas, les voy a explicar esta parte, down line son las personas que están debajo de ti, down, debajo de ti. En términos yambalistas sería tu hija directora, tu nieta directora, tu hija consultora, tu hija emprendedora, ya down, abajo. Y los hijos funcionan igual. Y así es. Si quieres trascender como líder en una empresa de multinivel tendrás que tratar a tu equipo como hijos, pero hijos que crecen muy rápido y en 90 días o más o menos, mire, interesante, mire, mire, mire. Hijos que creen, que deben de crecer en 90 días, estamos diciendo tres meses, mire, en 90 días o más. Esos hijos que todavía han pasado más meses, hay que tener cuidado con ellos. Así que tendrás que llevarlos a ser unos buenos adultos, hombres y mujeres de bien, en breve tiempo. ¿Y cuáles son tus responsabilidades paternales para lograrlo? Amarlos, educarlos, soltarlos. Mira, a veces nos quejamos, no, pero mira, hay tres cosas importantes, ¿no? Amarlos, educarlos y soltarlos, correcto. Amarlos. Así como suena, ámalos, cuídalos, preocúpate genuinamente por su bienestar. Tal como la familia, él es lo más valioso que tienes en el mundo. Tu equipo es lo más valioso que tienes en tu negocio. Son tu familia, tu negocio y debes protegerlos como tal. Algunas veces tendrás que protegerlos del entorno, por ejemplo, si en tu empresa se usan una docena de sistemas diferentes, tú tendrás que elegir en el que más crees y bajar información de lo que se fuera el único sistema. Para lo cual tendrás que promover únicamente los eventos donde se hable de ese sistema único y permitirás que sólo los líderes que utilizan esos sistemas hablen con tu gente. Escúchenme, chicas, en nuestro negocio que están ustedes desarrollando hay muchos sistemas. Incluso he detectado que aquí a veces no hay un sistema. Entonces es importante que exista un sistema, un sistema de liderazgo, un sistema sobre todo de duplicación que tanto estoy hablando. ¿Ya? A esta selección de eventos y personas que pueden interactuar con tu equipo es a lo que se le llama una zona de contención. Y es importante porque limita la forma positiva, los mensajes que recibe tu gente. Si sólo permites que hablen con tu equipo los líderes que dicen lo mismo que tú, escuchen, si sólo permites que hablen con tu equipo los líderes que dicen lo mismo que tú y educan en la misma en mismo sistema que tú, estarás protegiendo a tu equipo en un entorno que los pueda confundir, que les genere dudas y la duda es el enemigo número uno de la certeza que ya vimos es uno de los más de los atributos más importantes para el éxito. Con riesgo a ser repetitivo, déjame profundizar en el concepto de la zona de contención, pues es fundamental para tu éxito. Además, debes poner una especie de muro imaginario alrededor de tu equipo, o más bien de las mentes de tu equipo y eliminar todas las dudas de tu cabeza y de la tuya. El que quieras matar el gran proyecto de alguien, mete la duda en tu cabeza, así tomarás a los novios más enamorados de la historia y lograrás generar en uno de ellos la duda de que su pareja podía dar, podía estarle siendo infiel. Verías esa relación terminada antes que termine el año, incluso si jugaras esa cruel broma del veintinueve de diciembre. Veintinueve diciembre, bueno, en el Perú es el veintiocho de diciembre, día de los inocentes. La duda hace que dejemos de darlo todo, nos distrae de nuestros objetivos, nos vuelve temerosos y el temor saca lo peor de nosotros. Por eso, cuando hablamos de cuidar tu equipo del entorno, nos referimos a no permitir que nadie nos genere dudas acerca de nuestro negocio. Por eso vas a notar que todos los grandes líderes tienen programas de desarrollo personal disponibles para su equipo. Recomiendo audios, videos, libros, eventos, todas esas herramientas ahuyentarán las dudas. Alto, voy a hacer un stop acá. Mis queridísimas líderes, les voy a dejar un trabajo a ustedes. Independientemente que ustedes ya tengan un sistema de capacitación, es necesario, por favor, que ustedes seleccionen los audios. Tienen que ustedes enviarles audios a su gente para que escuchen. No, yo sé que cuando ustedes reciben un mensaje en las famosas cadenas, en las famosas cadenas, les gusta y les lanza eso. Ustedes lanzan en su grupo de WhatsApp o algún mensaje espiritual o hasta incluso religioso. Hay que cuidar porque nos estamos llenando de tanta información que a veces la información nos podría confundir. Y algo importante, hay mucha información en internet que ya está desactualizada. Por favor, y también algo muy importante, me gustaría que ustedes, por la experiencia que estoy teniendo con ustedes, es revisen bien los conceptos. Hay muchos conceptos que parece que fueran lo mismo, pero no es lo mismo. Hagan algo que es una habilidad de los hombres, chicas. ¿Saben cuál es? Así como nuestro cerebro está así en casilla, ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta que en el cerebro del hombre son cuadraditos? Y ahorita yo estoy en modo, en modo profesor, en modo explicación. Yo no estoy pensando ahorita qué voy a hacer más tarde, porque no podía, no puedo hacer dos cosas a la vez. Ustedes sí. Entonces nosotros los hombres tenemos las cosas muy encasilladas y parte de eso es las palabras. Te das cuenta. En cambio, chicas, no lo tomen a mal, pero ustedes tienden a mezclar todo. Entonces, en esa mezcla es donde viene la confusión y la discusión. Aprendamos a utilizar las palabras exactas y precisas en cada momento. Por eso, por favor, hagan un listado de los videos que su equipo tiene que ver, de los libros que van a leer, empezando por este, de los eventos que van a participar, de los audios que van a escuchar. Por ejemplo, me gustaría ustedes que escuchen mucho los audios de José Bobadilla. Tengo que decirlo. José Bobadilla. Apunten ahí. Ustedes mismas también. Yo soy promotor de otros colegas. Yo no soy de esos que te dicen, escuchen audio. Yo sí te voy a mencionar ciertas personas, porque son personas que he aprendido. Todas nos suman. Sin embargo, no todas de potencia. Todas nos suman. Todas las lecturas, todos los libros nos suman. Pero ciertos audios, ciertos videos, ciertos capacitadores o emprendedores o mentores, como ahora se está empleando mucho la palabra mentores, ciertos mentores nos ayudan directamente a nuestro negocio. Es algo parecido que tú quieres con, quieres que tus chicas, por ejemplo, aprendan un poco de ventas, correcto, y contratas a un experto en ventas, pero este experto más se dedica al tema inmobiliario, al tema de bebidas, al tema, a otros temas que no va, o sea, no está especializado. Tú tienes que contratar gente especializada en tu negocio, en el negocio de ventas, en el negocio de liderazgo con el tema, por ejemplo, de Yanbar, correcto. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, dejé de ver noticieros, porque me di cuenta de que las noticias siempre negativas alimentaban las dudas de mi cabeza y me hacían una persona más pesimista, menos confiada en el futuro. Ah, miren, eso tenemos que empezar a hacer. Dejar de ver noticieros. Dejen de ver noticieros, porque todas las noticias son malas. Les cuento algo, aquí en el Perú, yo he tomado, me he tomado la molestia de contar 18 noticias en una hora, desde las 5 de la mañana. La siguiente hora de 6 a 7, las mismas noticias, pero en orden distinto. La siguiente hora, las mismas, pero en orden distinto. Pobres narradores de noticias que paran siempre hablando y saliendo de su boca cosas negativas. Pero todas las noticias, pero Ricardo, tengo que enterarme de la realidad. Justamente, mira, el autor lo está diciendo. Las noticias malas que son siempre, son siempre, alimentan nuestras dudas en la cabeza y nos hacen pesimistas, menos confiadas en el futuro. Desde que dejé ver el noticiero soy más feliz y próspero. Siempre le sugiero a la gente que haga lo mismo. Eso también es parte de nuestra zona de contención, proteger a nuestro equipo de no ver noticias. Es lo mismo. Dejé de frecuentar amigos, miren, dejé de frecuentar amigos que se la pasaban quejándose. Y claro, ahora a mi equipo le recomiendo lo mismo. Eso también es parte de mi zona de contención. Y les cuento algo. Mi zona de contención me ha hecho alejar de mis amigos porque no gano nada de ellos, la verdad. No gano nada. Y sobre todo los amigos de la promoción. Me da mucha pena que muchos no han evolucionado. Luego, también de familiares, también me he alejado de muchos familiares. Y ni qué decir, pues, de las noticias. Entonces, el ser, el intentar, el camino del éxito nos va a llevar un poco a la soledad porque no todos lo van a lograr y no todos están trabajando para eso. Pero todos lo quieren. ¿Sí o no? Si tú preguntas a todos, todos lo quieren. Pero ¿Quién mueve un dedo para eso? ¿Quién se levanta a las seis de la mañana como ustedes? O en este caso, Miriam, que lo tiene creo a las dos de la tarde, para poder leer un libro. ¿Sí o no? Y compartir la experiencia con otras personas. Pocos lo hacen. Por eso les aplaudo a ustedes. ¿Ya? Lo mismo dejé de frecuentar amigos que se la pasaban de quejándose y claro, ahora en mi equipo le recomiendo lo mismo. Eso también es parte de nuestra zona de contención. Acuérdense, zona de contención es proteger a nuestra gente. Correcto. Y cuando surge dentro del equipo algún pesimista que trata de generar dudas en los demás, inmediatamente trato de hablar, escúchenme, trato de hablar con él a solas y enseñarle la importancia de la certeza para su propio bien y del equipo. Siempre, en todos los equipos hay gente pesimista. Eso no hay que dudar. Lo que nosotros tenemos que hacer como líderes es hablar pero a solas. Acuérdense, se elogia en público, se corrige en privado. Eso es clave importante. Vuelvo a repetir, se elogia en público, se corrige en privado. Eso también va para nuestros hijos, nuestros hijos de sangre. ¿Sí o no? Cuando tú estés con tu hijo y quieras corregirlo, que no esté ni su hermano, ni su hermanito, ni su papá. Corrígelo en privado, llévalo a la habitación de al costado y corrígelo en privado. Nunca hagas esto de recriminarle, corregirle delante del resto. Nunca lo hagas, porque eso causa resentimiento. Esa es la tarjeta amarilla. Si después de eso, escucha, si después de eso, esa gente pesimista insiste en hacer daño a los compañeros a través de ese peligro peligroso enemigo, que es la duda, pues ya sabes. Tarjeta roja. ¿Qué significa tarjeta roja? Echarlo del equipo. Y claro, eso es también parte de la zona de contención. Comenzar a eliminar gente que ya no te suma en tu negocio. En nuestro caso, por ejemplo, ustedes tienen muchas directoras de toda la vida, que no crecen y que no avanzan. ¿Correcto? Entonces, yo creo, salvo que, escúcheme, salvo que quieran estar en tu red simplemente para ser amigos, para pasarla bien, entonces lo único que tú vas a decirles a ellas, bueno, pues trata de lograr llegar a tu MRM, asiste con nosotros a las reuniones, no te vamos a exigir, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, que es al crédito, no generes morosidad, y nada más, no le exijas más, porque nos vamos a encontrar siempre con las eternas, sino las eternas union, las eternas consultoras, las eternas emprendedoras, no hay problema, conversa con cada una de ellas. Si quieren ser las eternas, no hay problema, las cosas claras, comer, las cosas claras y de chocolate espeso, algo por adicción, las cuentas claras y de chocolate espeso. Sin embargo, la mayoría de las veces no tendrás que proteger a tu equipo del entorno, sino de ellos mismos. Tal vez, como sucede con los hijos, tu línea descendente querrá unos a botearse continuamente y será tu obligación devolvérselos, devolverlos al camino correcto. Es como cuando tu adolescente, tu adolescente retoño quiere fumar o salir con sus amigos y emborracharse hasta ver al amanecer o jugar 24 horas videojuegos sin cumplir con ninguna responsabilidad. Él está convencido de estar haciendo lo correcto, porque es lo que sus similares lo hacen, pero tú, con el lordor de tu corazón, debes hacer lo que sea necesario para que deje los malos hábitos y ponga su vida en orden. Así tenemos que tratar a nuestra gente. Hay gente pesimista y tenemos que hablar con ella. Aquí también te encontrarás con miembros del equipo pseudo adolescentes. ¿Qué serán los pseudo adolescentes que querrán desafiar el sistema que todos siguen y decidirán dejar de ir a los eventos, a las reuniones? De esas hay bastante, ¿no? Y con tanto esfuerzo hacemos todos para nosotros, ¿sí o no? De esas hay pseudo. O sea, están bien contigo, están bien contigo, pero son pesimistas en tus actividades, ¿sí o no? Que quieres realizar. Tendrás a los que decidan rendirse en sus sueños, a los que no crean en ellos mismos, o a los que dediquen todo su tiempo a estar en redes sociales pensando que eso hará crecer su negocio. Hay gente que piensa que todo el tiempo que tiene que estar en las redes sociales para lograr el éxito en el equipo, el éxito en el negocio. No, chicas, escúchenme. Yo sé que el mensaje de la compañía, yo no estoy contraindicando lo que dice la compañía, lo ideal, escúchenme, lo ideal es hacer que nuestro negocio sea totalmente digital, ¿cierto? Es lo ideal. ¿Sí o no? Desde celular, es lo ideal. O sea, sin embargo, eso te puede funcionar una, dos, o tres, quizás exageradamente seis campañas, pero después ya no. ¿Y por qué? Porque nosotros somos seres humanos, necesitamos el beso, el abrazo, el apapacho. Por eso tenemos que trabajar hoy, por ejemplo, ya después de casi tres años de pandemia, tenemos que trabajar en la medida de lo posible lo presencial. Retomar eso que hemos perdido en estos últimos años, ¿sí o no? En estos últimos tres años, sobre todo. Entonces, por favor, tratemos de fidelizar a nuestra gente, a nuestra red, visitándolos. Aquellas líderes que tienen redes un poco lejanas a su localidad, a su domicilio, por favor, visiten a su gente una vez por campaña, mínimo, si no lo vas a perder. Ustedes son mujeres. Ustedes necesitan el piel con piel, ese abrazo, ese beso, ¿sí o no? Así, chicas, tienen que trabajar, ¿ya? Tendrás cientos de situaciones diferentes donde notarás de que están autosaboteando y debes, y debe, y tu deber será ayudarles a recomponer el camino. A veces tendrás que motivarlos, a veces solo necesitas ser escuchado. A veces tendrás que recordarles por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué es importante reconsiderar su postura. Y a veces no tendrás más opción que señalarles a aquellos que están haciendo mal. Cuando eso suceda, será importante que lo hagas con mucho amor y con un sándwich estilo Mary Kay. Como se le llama su libro, el estilo Mary Kay. Mira, el autor le está haciendo un cherry a esa marca. La cual, la autora Mary Kay, Ash, fundadora de la famosa empresa, bueno, ya sabes de lo cual, de qué cual, básicamente este sándwich consiste en dar cualquier crítica dentro de dos grandes panes de elogios. Ah, mire, 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 interesante, mire, interesante, mire, no lo había prestado mucha atención, hay que tomar en cuenta. El sándwich consiste en cualquier crítica dentro de dos grandes panes de elogio y reconocimiento. La crítica hablará de que está mal, pero los elogios hablarán de quién está bien. De esta forma, solo el reconocimiento será personal y hará mucho más fácil que se suma responsabilidad por aquello impersonal que se puede mejorar. Imagina que tienes que, que tienes a alguien de tu equipo que deja de asistir a un evento semanal. Si le llama para decir, tienes que estar ahí porque esa es la regla, seguramente perderás la batalla. Si, en cambio, pudieras comenzar a hablarle de lo importante que es para el, para el equipo, para el grupo, y como todos aman la forma en que ayuda al resto, y después de manera breve, le dirás, y la verdad, es un error no asistir a los eventos. De cerrar con mucho amor con esto, porque eres una persona, una de las personas con más talento que ha visto, y realmente creo que tienes el potencial de ser número uno de la organización. Seguramente, al menos serás escuchado. Como ves, el amor está presente en un principio, desde el momento en que te preocupas en su bienestar, hasta la forma en que le ayudas a recomponer sus pasos procurando de su autoestima siempre esté a la alza. Escúchenme, me me pareció muy interesante. La técnica, no le vamos a poner un nombre, pero es la técnica del sándwich. Mucho elogio, la crítica muy sutil, y cerramos con otro reconocimiento. Elogio, miren, elogio, la crítica y el reconocimiento. Apunten eso. Esa es la famosa técnica del sándwich, que se utiliza mucho también en las ventas. La técnica del sándwich. Ahora ya sabemos de quién viene esa técnica, ¿ya? Educarlos. Por supuesto, una parte elemental de ser un gran patrocinador es educar a tus asociados, después de todos ellos se inscribieron contigo, esperando que les enseñes para ser exitosos. Pero ten cuidado, pues su prioridad no debe ser educarlos en cómo hacer las cosas, sino en dónde, escúchenme, en dónde conseguir la información que le enseñe a hacerlo. Oh, mire, 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 mire. Ten cuidado, pues tu prioridad no debe ser, escucha, no debe de ser educarlos en cómo hacer las cosas, sino en conseguir la información que le enseñe a hacerlos. ¿Correcto? Por ejemplo, si alguien te dice, señora, yo quiero hacer una presentación de mi negocio en la computadora. Ya, hija, ven, ven, te enseño, te voy a enseñar cómo usar el PowerPoint, mía, tienes que hacerlo así, así, tac, 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 ay, usted lo hace muy rápido, señor. Ya, ya, yo te lo hago, yo no te preocupes. Ahí estás yendo por un mal camino. La respuesta con postura es, hija, mira, hay un programa, hay un software que se llama PowerPoint. Apunta, verifica si hay ese programa en tu computadora. Si hay ese programa en tu computadora, comienza a usarlo. Si tienes alguna duda, me llamas. Esa es la postura. Esa es la postura. Te estás preocupando, sí. Le estás diciendo también, oye, no dependas de mí, solo depende de ti. Y le estás dando, escúchame, la información para que ella lo haga. De hecho, toda la educación está migrando hacia esa tendencia, pues hoy en el, hoy en Día Internet promueve toda la información del mundo y los buenos maestros solo necesitan ser grandes guías que les muestren a los alumnos el camino a la información. Si tu hijo sabe cómo encontrar la información en la red, tendrá siempre conocimiento en la mano, ¿cierto? Por eso debes enseñarle a tu equipo encontrar información, la información. ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde se revisan las estadísticas? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Eso permitirá que sepan siempre hacer, incluso cuando no estés. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Hay algunas personas, si tú le respondes, mira, hija, hay un programa en la computadora, entonces ella lo va a percibir de acuerdo a sus pensamientos, que tú no le quieres ayudar y se puede resentir. Por eso hay que tener, tú tienes que conocer todo de tu equipo. ¿Quién es la activista? ¿Quién es la promotora? ¿Quién es la motivadora? ¿Quién es la pesimista? ¿Quién es la que critica demasiado? ¿Quién, quién, 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 quién? O sea, yo diría, antes de ese dónde, tú tienes que primero decir quién, 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 porque la respuesta, tú no le puedes dar igual para todas, de la misma forma. Hay líderes, hay personas de tu red que tú le dices, y en una, no, no estás terminando la frase y ya, 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 ya sé cómo se hace. Esas, esas son buenas, esas son buenas, pero no todas son así. Yo divido mi programa cuatro, mi programa educativo en cuatro etapas, la etapa va a informar. Desde el momento en que llamamos por teléfono a una persona a quien se le ofrece asociarse conmigo, me aseguro de hacer todo exactamente igual como se lo quiero enseñar. De esa forma, si mi llamada es rápida, él aprenderá que las llamadas se deben hacer rápidas sin importar lo que escuche después. Si mi presentación dura media hora, él aprenderá que es la duración correcta de las presentaciones y cada, y nada podrá hacer cambiar la opinión por un simple y lógico motivo. Si él decidió asociarse viendo esa presentación, seguramente es la misma con la que el resto de la gente querrá hacerlo. En punto, es especialmente, este punto es especialmente importante para cuidar que no se enseñe lo que uno no quiere. Si un día yo pienso, ok, mi presentación debe utilizar videos, pero no los traje, si no va, así que no pasa nada si hoy no los uso. Y precisamente ese día se asocia a alguien, esa persona habrá iniciado su negocio con desventaja, pues habrá aprendido una mala práctica incluso desde iniciar tu negocio. Mira, qué interesante esto. Mira, nuestras herramientas, esas herramientas que vamos a usar para nuestra incorporación al momento de sentarnos con nuestro prospecto, debe de ser la misma. Si en ese momento no tienes tu herramienta, tu video, no tienes, no sé, tu catálogo o algo por el estilo, que es lo que tú has empleado como herramienta de presentación de negocio, y si no la tienes, tienes desventaja, porque la persona va a pensar que así se realiza. Así que, por ejemplo, siempre trata de tener todas tus herramientas de incorporación siempre ahí en tu bolsa, ¿ya? Debo recordar que la gente está haciendo, aprendiendo todo el tiempo y suelen absorber más de lo que ven con nosotros, lo que ven en nosotros que lo que escuchan en nosotros, los que ven que los que escuchan. Como veremos más adelante con el atributo de la congruencia, hacer siempre lo que esperamos de nuestro equipo es la primera instancia del aprendizaje, y debemos estar siempre conscientes de ello. Etapa de arranque. Cada vez que alguien entra al equipo, hay que proveerle de las herramientas básicas para alcanzar resultados rápidos. Yo entiendo que la gente de mi equipo en realidad aún no es de mi equipo hasta que suman sus primeras victorias. Las primeras victorias son las incorporaciones. Al principio, toda la persona que se inscribe conmigo está evaluando si la idea que compró es cierta. Están cuestionando todo, están decidiendo si realmente van a hacer eso, son una especie de turistas de negocio, aún no son residentes. Yo, que quiero ayudarlos a cumplir el sueño con el que entraron, tengo que facilitarles el salir de ese estado de turista a lo más rápido posible. Por eso los capacito máximo veinticuatro horas después que se inscribieron. Y les enseño cómo iniciar el negocio con pie derecho. Miren, miren, veinticuatro horas máximo. Hoy día incorporas a alguien al instante, pero no lo hagas rápido. No, señora, no tengo tiempo. No, pero te voy a capacitar siquiera quince minutos. No, 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 no. Tómate mínimo tu par de horas. Así. Hoy día en la mañana, máximo en la tarde, a más tardar mañana. No puedes dejar pasar más de tres días, porque si no, esa, esos sueños se desvanecen rápido, ¿ya? Yo quiero ayudaros a cumplir el sueño por lo que entraron. Tengo que facilitarles el salir de ese turista después de veinticuatro, ya, ok. Básicamente, vemos cómo conectar con su sueño, cómo hacer una lista de candidatos, cómo invitar a esos candidatos y escuchar acerca de su producto y su negocio, con medidas a recuperar su inversión en los siete primeros días. Lo importante es que todo ese entrenamiento procura hacerlo con herramientas que le permitan a este nuevo asociado aprender y replicarlo de inmediato en caso de que fuera necesario. Lo más importante es este entrenamiento. En este entrenamiento es poner en acción el nuevo negocio de mi asociado, así que no le explico cómo, cómo hacer las cosas. No únicamente, sino me siento y lo hago con él. Ah, mira, me siento y lo hago con él. Juntos escribimos los primeros nombres de la lista, juntos hacemos la agenda de la primera semana, juntos hacemos las llamadas para convocar. Así garantizo que hará acción con el nuevo negocio de mi asociado y todos sabemos que los resultados están en la acción. Por ejemplo, esto. Chicas, ustedes tienen que tener por lo menos uno o dos días a la semana para hacer presentación de negocios. Presentación de la oportunidad. Pero días establecidos, ¿para qué? Para que todas las personas de la red sepan que tú vas a hacer la presentación ese día. Correcto, por ejemplo, miércoles siete de la noche. Entonces, todo el equipo sabe que ese día va a haber presentación sí o sí. Y si no hay nadie que se conecte al equipo para conversar, bueno, para hacer el feedback, bueno, porque suele pasar, no puedes invitar a cinco personas y ninguna se presenta. Suele pasar, no pasa nada, es parte del proceso. Pero siquiera que llegue una, tienes que ser tú la estrella de rock a la hora de presentar tu negocio. Correcto, entonces, con una o ninguna, igual ese día. Todos, o sea, todos tienen que saber que ese día tú vas a hacer una presentación de negocio. Correcto. Y darle la oportunidad también a otras personas de tu equipo a, porque la presentación de negocio tiene una secuencia, ojo, la presentación de negocio tiene una secuencia. Y ahí eso lo vas a encontrar en mi sistema de duplicación que ya vamos a empezar pronto. Lo interesante es que para mí ese entrenamiento no termina cuando le doy la información, sino cuando termina esa primera semana de acción, donde él no sólo escuchó la teoría del negocio, sino que además me vio poniéndola en práctica. Yo le ayudo a vender producto, le ayudo a hacer presentaciones y asociar las primeras personas. Hago con él y lo llevo a todos lados, conmigo, en la única consigna de que vea bien todo lo que hago y tome nota con mentalidad de maestro, pensando que el día de mañana él tendrá que enseñarle a todo eso a las demás, a las decenas de personas que patrocinó. Etapa de conexión. Esta etapa dura aproximadamente 90 días. Durante ese periodo de tiempo llamo a la, llamo todas las semanas a mi nuevo socio para planificar su semana en ese espacio. Me aseguro de que él se conoce con todo mi equipo y empresa, y empresa representa. Hay un evento, me aseguro de ponerlo en la planificación, si hay una llamada de liderazgo, me aseguro también de que sea así, y si mi empresa se especializa en el control de peso, me aseguro de que las actividades para perder quiritos esté presente. Básicamente, por tres meses, tres campañas, me aseguro una vez a la semana de que mi nuevo socio asista o socia a la mayoría y cantidad de eventos, conozca la mayor cantidad de gente. Conecte con la mayor cantidad de información posible. Tenga presente todo lo que debe hacer, y aquí va un consejo de un millón de dólares. Como hablo con él cada semana, doy oportunidad de que me haga muchas preguntas, a las cuales siempre contesto con la misma herramienta, mi dedo índice. Así es, mi dedo índice le señala dónde encontrar la respuesta a su pregunta. Y si me preguntan, y si preguntan qué contiene un producto, mi dedo señala el catálogo o la ficha técnica. Si me preguntan por qué no hay, por qué no ha llegado su producto, mi índice de derecho le dice, enseña, les enseña el teléfono de atención al cliente. Si me preguntan cómo ser grande líder de red de mercadeo, mi mano apunta hacia la página de internet donde pueden comprar un libro de redes de liderazgo. Yo no doy respuesta, solo señalo, mire qué interesante, solo señalo dónde se pueden encontrar, y así hago independientes a mis socios para que puedan volar con alto como ellos decidan. Mire, interesante, mire, el dedo, señala el dedo. Quiero buscar información. Tu dedo va a señalar la laptop. Mira, ahí hay una laptop y puedes encontrarlo. Sí o no. Señora, ¿cómo hago este diseño? En el Canva. Tu dedo va a señalar el celular. Entra al celular, descarga si es un Android, descarga en el Play Store, Canva, y ahí está, el dedo, el dedo. No lo hagas, no agarres tú el teléfono, no descargas el Canva, no, 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 no. Con tu dedo. Mira, qué interesante. Última etapa, etapa del reconocimiento. En realidad, esta no es una etapa, pues no inicia cuando terminan las anteriores. Es, esta es más bien una conciencia de reconocimiento con la cual educo a mi equipo desde el primer día que ingresa hasta el último de su carrera, o la mía, a través de las herramientas más poderosas de la historia de la educación. El aplauso. El reconocimiento es el aplauso. ¿Qué significa eso? Cada pequeño paso que realiza tu, 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 tu integrante de la red, tus consultoras, cada pequeño paso, tú tienes que aplaudir. Mira, el mejor reconocimiento, y tú no dices, qué bien que lo hiciste, no, tú tienes que decir, qué bien, qué bien, al aplauso, mire, el aplauso es un, es algo histórico. Tienes que hacer esto, mire. Qué bien lo hiciste, Katherine, no, tú tienes que decir, Katherine, qué bien, de verdad, felicitación. Ese aplauso es más poderoso que incluso, eh, palabra. Entonces, cuando tú reconozcas a alguien, además de decirle, tienes que aplaudir. Porque el aplauso, eh, viene de la época de la prehistoria. Sí o no. A nosotros nos enseñaron así desde que éramos bebés. El primer día que fuimos al baño, en el baño, y no en el pañal, nos aplaudieron, y nos hicieron fiesta, y así fue que dimos cuenta de usar, de usar el excusado, el excusado era lo correcto. El aplauso. ¿Alguien se acuerda cuando le aplaudieron que dejaron el pañal? Es un recuerdo muy remoto, ¿no? Has de saber que la gente puede trabajar por dinero, pero muere por el reconocimiento. Incluso cuando no lo admira. ¿Por qué es importante en el reconocimiento? Busquen esta información. Pirámide de Maslow. Maslow. Apunten eso. Pirámide de Maslow. Busquen. Son una de las cinco necesidades de todo ser humano. Pirámide de Maslow. Maslow lo voy a poner ahí en el chat. Maslow, ¿ya? Maslow. Ya está. Pirámide de Maslow. Justamente ahí menciona el tema del reconocimiento. Ha de saber que la gente puede trabajar con dinero, pero muere por el reconocimiento, incluso cuando no lo admitan. A todos nos encanta el apapacho público, la caricia, al ego, la demostración en cuanto nos valoran, así que yo me aseguro de tener programas de reconocimiento para todo aquello que es importante que mi equipo aprenda. Quiero que aprendan a vender. Tengo un programa que reconoce a los que más venden. Quiero que trabajen equipo. Tengo un premio a los que lo hacen. Miren, el autor está hablando de programas. Por eso es importante, queridísimas chicas líderes, que ustedes tengan su academia de liderazgo. Ustedes tienen que tener su academia de liderazgo, que es muy distinta a las planificaciones. Ojo, las planificaciones, las proyecciones, los objetivos de cada campaña, eso lo haces, creo, en tu semillero, me parece. Pero no, tenemos que tener nuestra academia de liderazgo. Si no la tienes, tú no estás reconociendo a tu gente. Y es muy importante porque la gente, como acá el autor lo dice, más que el dinero, más que ese viaje, ese aplauso, ese apapacho en público, sobre todo. Idealmente, tu empresa debe tener muchos premios, bonos, pines. ¿Saben lo que son los pines? Es un pine, algo muy bonito. Quizás hasta bañado de oro, un pin, ¿no? Por eso la compañía, ¿se acuerdan? Hace dos, tres años, el pin de plata, el pin de bronce, ¿se acuerdan? El pin de oro, ¿se acuerdan? Ya algo por ahí. Eso que ha hecho la compañía, trata de hacerlo tú, claro, en menor escala por el tema del presupuesto, ¿ya? Idealmente, la empresa debe tener muchos premios, bonos, pines y además formas de reconocer a su gente, en cuyo caso tu único trabajo será ampliar ese reconocimiento, pues no es lo mismo que tu patrocinado. Mira, escucha, no es lo mismo que tu patrocinado, la persona que se ha incorporado, se gane un viaje y nadie se entere que a tu patrocinado se gane un viaje y salga una felicidad de todas las redes sociales, se cuente su historia con fotografías, con alguien del evento, que se le felicite en la siguiente llamada, veniderazgo y por supuesto, si tú le lleves un regalo, unos snorkels para que puedas disfrutar de ese video, hacer rife maya al que están a punto de llevar. A ver, chicas, ¿quiénes de ustedes ha reconocido ahora las que están viajando en cada país? No sé, les haya acompañado, les haya hecho la espera en el aeropuerto, no sé, pongo en tela de juicio o en tela de reconocimiento eso, ¿no? Todas las personas de tu red que han viajado o están a punto de viajar, tienes que reconocerlas con fotos, así, de verdad, de esa forma tú los fidelizas, de esa forma tú trabajas como corresponde, ¿correcto? ¿Quién de ustedes ha publicado, Aver, que tenga una hija directora o nieta o bisnieta o tataranita que ha viajado, por ejemplo, no importa un viaje nacional, ni qué decir un viaje internacional, ni qué decir un viaje de estos grandes como que van a van a tener pronto, ¿no? Entonces, a México, por ejemplo, las líderes tienen que reconocer esas que han ganado esos viajes, hay que siempre reconocer, acuérdense esto, yo me acuerdo cuando un líder dijo, me gustó, cuando, apunten eso, cuando la gallina pone un huevo, todo el corral se entera, entera, ¿saben esa frase? Cuando la gallina pone un huevo, todo el corral se entera, todo el mundo sabe que la gallina está poniendo un huevo por todos los cacareos que hace, yo lo mismo pasa cuando alguien de tu red ha logrado un reconocimiento, ha logrado un objetivo, en este caso, por ejemplo, por estas fechas están viajando, la líder, el upline de esa persona que va de viaje, no importa, un viaje nacional, la líder tiene que publicar algo de esta persona, reconocerla, por favor, haz, ¿ya? En resumen, toda la vida procuro reconocerlos mucho, mucho y muchísimo, durante los primeros 90 días me aseguro que ingresen tomando el ejemplo correcto, mire, nuestra consultora va a absorber todo lo que nosotros le enseñemos en los 90 primeros días, tú tienes que ser la maestra, ¿ya? Se capacitan de inmediato de tener resultados rápidos, que conecten con el equipo, las herramientas y las fuentes de información para volverse independientes. Digamos que los que los paso desde el kinder hasta la maestría en tres meses. Miren, del kinder, entiende la palabra kinder, ¿no? Hasta la maestría, solo tres meses, ya no, después ya no. Y así cumplo con la tercera responsabilidad, que es soltarlos. Yo sé que mis patrocinados podrán, podrían depender toda la vida de mí, pero ellos serían, para ellos sería mucho más fácil venir siempre a las presentaciones y entrenamientos que doy, pero lo fácil no siempre es lo mejor, y en el mundo de los negocios casi nunca lo es. Si yo permito que mis patrocinados sigan conectados a mis actividades diarias, estaré sembrando en ellos una semilla de fracaso, los haré débiles. Piensa esto, si yo patrocino, o Xerezá, siempre si patrocino a María o a Susana, mi ejemplo sería más aburrido, Xerezá. Y ella necesita de que yo esté presente en sus presentaciones y entrenamientos, pero yo tengo diez personas de mi equipo, a ella le correspondería únicamente el diez por ciento de mi tiempo. Oh, acá nos vamos a encontrar con aquellas que quieren que tú les hagas todo el trabajo. Ten mucho cuidado, por favor. Ten mucho cuidado. Si debajo de ti hay diez personas, le tienes que dar un diez por ciento de tu tiempo a cada uno, no el cien por ciento a una sola. Ojo, no el cien por ciento a una sola. Divide bien tu tiempo, sé equitativo, ¿ya? Si además pensamos que coincidimos en alguno de nuestros horarios disponibles, pero no en todos, ese número se reduce más aún. Si hay un ejemplo más, si hay, si por ejemplo, hay cuatro horas al día que ambos tenemos disponibles, eso es el veinticinco por ciento del diez por ciento que tenga ella. Así que estadísticamente, en este ejemplo, Xerez, como yo le digo a la patrocinaria imaginaria, y yo podríamos trabajar el dos punto cinco por ciento del tiempo en crecer su negocio. Eso son cuatro horas a la semana. Más o menos aquí el autor nos está dando una fórmula que le tenemos que dedicarle a cada una de nuestras emprendedoras, en este caso, ya que muchos de ustedes van a formar directoras, cuatro horas a la semana, nada más, por persona. No todos los días, cuatro horas, que todo y que no, 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 no. Ricardo, ¿qué pasa si no quiere? Next. Siguiente. No sirve para el negocio. Así, cruelmente, no sirve para el negocio. Cruelmente, ¿ya? Chishere. Se libera de mí, aprende a ser independiente, podrá usar tanto tiempo como ella desee. Tendrá el cien por ciento de su tiempo para acomodarlo, ¿cómo mejor le beneficia a su negocio? ¿Y quién tiene más posibilidades de ser exitoso en un negocio? Alguien que tiene el cien por ciento o alguien que tiene el dos coma cinco de su tiempo disponible. Obviamente el cien por ciento. Si yo no le ayudo a liberarse de mí, miren, si yo no le ayudo a liberarse de mí, le estaré haciendo sin querer un daño. Es como cuando ayudas a un pollito a salir de su cascarón, tú crees que le estás haciendo un bien, pero no cuando sale de su encierro sin haber desarrollado la fuerza necesaria para el mundo exterior, muere. Lo mismo, ¿no? Cuando vean ustedes una futura mariposa, no rompas el capullo. Cuando veas a un pollito que está a punto de salir, no le rompa la cascara, se va a morir, ya, porque tienen que adquirir la habilidad de salir de ese cascarón, de picotear la, el, el huevo, todo eso. Nunca le estamos, lo mismo sucede con nuestros hijos. Si tú le ayudas demasiado, pues mira, ¿ya? Acá el autor también te está dando una buena comparación. Cuando llegue el momento de soltar a tus polluelos, tendrás que sortear dos obstáculos. El primero, ya lo mencionamos, y es que ellos acepten independizarse. Yo procuro explicarle la importancia de hacerlo, pero a veces no lo quieren afrontar, y en esos casos, tal como haría un gorrión con sus pequeños, tengo que darles una pequeña patada y lanzarlos del nido, en sentido figurado como está. Cuando me piden que les ayude a dar, a hacer una presentación, que ya han visto demasiadas veces, les digo, sí, con gusto, ahí estaré. Y cinco minutos antes de la presentación, les digo, que me dio un dolor de cabeza terrible, que me perdonen, que no, que lo tendrán que dar ellos, y de ahí, y que ahí estaré para ayudar si algo mal sale, ¿no? Pero no puedo dar la presentación. Miren, se está dando una técnica de cómo decirles, oye, hazlo tú solo. Esto lo aprendí de mis patrocinadores, quienes siempre te decían que llegaría ese aporte, pero casualmente, se les ponchaba la llanta cinco minutos antes de la presentación pactada. ¿Cuántas llantas les puede ponchar a esos tipos en un mes? Me preguntaba yo, hasta que aprendí que estaban amablemente dándonos a todos esa patadita fuera del nido. Ahora bien, el segundo obstáculo que tendrás que sortear es que seas tú quien no pueda soltarlos a ellos. Quizás te digas, no están listos, o yo lo hago mejor que ellos, o cualquier otro sinónimo, y yo lo hago por su bien, pero recuerda, si lo haces, si haces las cosas por ellos, los harás débiles. Además que perderán confianza en sí mismo porque te comprarán sus historias de que ellos no son suficientemente buenos y perderán la grandiosa oportunidad de esforzarse, romper sus límites y crecer. Y es que quizás uno de los mayores beneficios que todas las redes de mercadeo. Así que siempre que vayas a apoyar a alguien de tu equipo, pregúntate, ¿Puede hacer él o ella esto que yo voy a hacer por ella? ¿Puede hacer ella esto que yo voy a hacer por ella? Si lo puede hacer, déjalo, suelta. Si se tropieza, que aprenda a levantarse. Tú, mientras tanto, como buen padre o buena madre, les das los besitos en las heridas, les pones curita, les explicas qué puede mejorar y vuelves a lanzarlo al ruedo. Qué interesante. ¿Qué les pareció? Comenten, chicas, de esto de la paternidad. Buenos días, yo pienso que hay que leer el libro varias veces porque la verdad que el libro toma puntos ahí, claves y realidades que, bueno, no sé el resto de las compañeritas, pero casi a todas nos toca algo allí. O sea, que nosotros cometemos errores que nosotros cometemos. Y que ya es hora de tomarlo esto con más... O sea, yo admiro algo de los caballeros, Ricardo, que son más pragmáticos. Nosotras las mujeres metemos mucho la emoción en el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que ser más prácticos, directos. Entonces, si eso, eso me gusta mucho de los caballeros, los pocos caballeros que tengo en mi red, yo me doy cuenta que son diferentes porque no son tan emocionales. Entonces, creo que ahí hay que... Por eso está el libro. Hay que volver a leer y lo más importante, poner en práctica para que se vean los cambios en nuestros resultados. Eso, eso es lo que me aporta. Gracias. Gracias, Katherine. Chicas, por favor, no menosprecien al hombre. Yo sé que nos hemos hecho mala fama en el tema del amor. Es verdad, nos hemos hecho mala fama. No digo de que todos los hombres somos infieles, pero es la verdad, nos hemos hecho mala fama. No significa que todo lo sea. Sin embargo, si separamos eso, ya netamente para el tema, como dice Katherine, el tema del negocio, nosotros tenemos algunas habilidades, somos más prácticos. No buscamos la perfección, sino vamos buscando la perfección en el camino. El problema a veces, chicas, es que ustedes quieren buscar la perfección antes que arranque el negocio. Y ahí perdemos tiempo. El hombre dice, ya vamos, en el camino vamos dándole, ¿sí o no? Hagan eso, separen las cosas. Por eso, para mí, el empoderamiento, escúcheme, es mi punto de vista, me puedo equivocar. El empoderamiento de una mujer no es tanto que ustedes se vean más bonitas, no es tanto que ustedes se maquillen más bonito, no es tanto que ustedes vayan al salón de belleza y cambien de look, no es tanto que ustedes se compren un gran vestido. El empoderamiento para mí de una mujer es que ustedes aprendan habilidades de nosotros los hombres. No es rebelarnos, tampoco es aceptar las cosas del hombre, sino hay habilidades del hombre que son muy buenas que ustedes aprendan. Número uno, no mezclamos las cosas. Número uno, no mezclamos las cosas. Número dos, nos enfocamos. ¿Sí o no? Pero a ustedes le dan mucho énfasis, no, nosotras somos poder, nosotras podemos hacer muchas cosas a la vez y eso nos da poder. Sí, está bien, pero qué importante también es enfocarnos en una sola cosa. Entiendan eso, o sea, yo no estoy diciendo de que no sea malo, que ustedes se sientan muy empoderadas, ¿no? Cuando ganen un premio y es mal. El eslogan de la compañía es, ¿no? Mujer, poder, ¿no? Imagínate. Sin embargo, el poder yo creo que está es entender ciertas habilidades. Número, por ejemplo, una de las cosas que ustedes tienen que aprender de los hombres es el ahora. A los hombres, si tú escuchas a dos hombres hablar, hablamos siempre de la hora, pero en cambio a ustedes les encanta regresar a su pasado, a su pasado, y de ahí se lanzan al futuro. Se dan cuenta. Luego, somos más prácticos, nosotros nos ocupamos del problema. Ustedes se preocupan del problema. Nosotros solucionamos las cosas accionando. Ustedes solucionan las cosas hablando, y hablando no se soluciona. Te puede suceder un problema hoy día, la mañana temprano, y estás hablando del problema a todas las personas que puedas, a tus redes sociales, ¿sí o no? ¿Les ha pasado eso? A tu upline, a tu mamá directora, hablas con la vecina, con la hermana, con la gran amiga, llegas a las doce de la noche y sigues hablando del problema. Mientras que el hombre no, el hombre a las siete en punto ya está buscando cómo solucionar el problema, ¿o no? Y es más, quizás hasta el cierre del día ya lo solucionó. ¿Y sabes cuál es la otra parte que a veces nosotros los hombres cometemos como error? No debería ser, pero a veces sucede, es que solucionamos el problema sin consultarte. ¿Y eso duele o no duele? Claro, duele, pero yo me estoy enterando por por la chismosa del edificio del barrio, tú te enteras que Pepe Lucho, yo siempre Pepe Lucho solucionó el problema y tú eres la última en enterarte, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y eso duele o no duele? Duele. Y yo le pregunto a Pepe Lucho y a muchos Pepe Luchos por qué no le cuentan el problema a la mujer y sobre todo cómo lo han solucionado y todos me respondieron en coro. Ricardo, ¿para qué le vamos a consultar si nos complican más el problema? Esa es la respuesta de ellos. Y no es que ustedes sean malas, chicas, solo que por eso les digo, el empoderamiento del hombre es, ustedes aprendan habilidades y nosotros, nosotros también tenemos que aprender muy, yo, por eso me encanta el mundo de ustedes, de Yambal, ¿no? Yo aprendo, yo por ejemplo, yo hoy día aprendí en sus pequeños conocido mucho de ustedes, yo aprendo demasiado. Ustedes son para mí, mi gran maestra, todas ustedes las treinta y cinco o treinta y seis personas que están acá, y yo absorbo todo, y es de cada uno. Yo aprendo más, yo aprendo mucho de ustedes. Así, ustedes también deben de aprender de nosotros los hombres. Por eso, separemos que nos hemos hecho mala fama por traidores. Es la verdad, nos hemos hecho mala fama. ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque vean, vean el estado civil de cada una de ustedes, a ver. Vean el tema del amor, ¿cómo está? Unas bien, unas mal, unas ya separadas, ¿sí o no? No, no estoy criticando, sino que a la larga más del cincuenta por ciento está separado de acá, ¿sí o no? No es malo. ¿Y por qué? Porque casi el ochenta por ciento de los motivos somos nosotros, que hemos traicionado, y es la verdad. Por eso digo, nos hemos hecho mala fama, pero no todos es así. Entonces, separemos eso, pero encontremos habilidad de nosotros los hombres. Por eso es muy importante que en su red exista un varón. Pero ojo, un varón bien puesto, que las tenga bien puestos. ¿Por qué? Porque si yo soy varón y estoy con ochenta mujeres, y si no tengo personalidad, las ochenta me destruyen. ¿Sí o no? Me destruyen, claro, tiene que ser un varón con cojones y que hable correctamente y que sepa conectar. Es bueno que un varón haya en la red, y es más, sería interesante que su pareja, su enamorado, su esposo, esté a su lado haciendo el negocio. No, tanto al cien por ciento, sino una parte. ¿Qué les pareció el tema del paternalismo? ¿Se han dado cuenta que aquí estamos cometiendo quizás algunos pequeños grandes errores? ¿O no? Ricardo, disculpa, soy Judith Román, lo que pasa es que no cambio el nombre porque es mi hijita, su zoom. Ah, ya. Y quiero comentar. ¿Puedes prender la cámara, este, Judith, o todavía? Sí. Ya, por favor, ya. Te escuchamos, Judith, desde Perú. Gracias, Judith. Bueno, ahí está. Bueno, primero, pues, decirte que la experiencia de que una directora le plante a su emprendedora en formación o ir practicando, me pasó a mí. Y hoy recién me doy cuenta y reconozco mi reacción, que fue muy negativa, que ¿cómo es posible que me hizo eso? No es justo. Y mira cómo tan beneficioso fue al leer aquí el libro, reconocer y darme cuenta, pues, que hasta hace un ratito, seguramente siempre está en mi cabeza, a veces le he comentado algunas cosas, a mí me dejaban así, yo no te dejo así, entonces es un, ha sido un gran empuje, al fin y al cabo lo que ha pasado. Y pues sí, nuestros sentimientos, las emociones como mujer, nos llevan a esas ideas, ¿no? A pensar, ¿por qué me ha hecho esto? ¿Qué no es justo? Sin embargo, ha tenido la mejor intención en el propósito, a que yo me quede ahí sola y ella pinchó en la llanta, como dice la lectura, ¿no? Y bueno, gracias Ricardo, yo cuando converso con mujeres, me acuerdo mucho de este último tema, dices, ¿no? Que debemos aprender mucho de los varones. A veces, antes yo era muy feminista, demasiado, que ahora cuando converso con las mujeres y les digo que debemos aprender mucho de los varones, y son un ejemplo, ¿con qué, con qué, con quién estás? ¿Con los varones o las mujeres? Me voy a decir, claro, lo que pasa es que es natural su reacción, lo que pasa es que muchas personas piensan que, yo no digo tanto feminismo, sino hembrismo, el hembrismo a la larga es lo mismo que el machismo, es una rebeldía a la larga, los dos. Como yo siempre digo en mis exposiciones, no debemos de irnos a las esquinas y pelearnos así todos los días, sino ir al centro. Somos complementos. Pero complementos individuales, ojo, yo no creo en la mía naranja. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese don, esa habilidad de ser felices solos, 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 solas. Ser felices, hacer las cosas que te gusta, hacerlas con pasión, hacerlas con tiempo, hacerlo todos los días, y simplemente tus hijos, tu esposo, el padre, tus hijos, es un complemento, ¿me entiendes? Esto es muy importante, es un complemento. Pero igual, con ellos o sin ellos, tú eres feliz. ¿Sí o no? Por ejemplo, en el Perú, nosotros somos muy, nos encanta, es la comida que más nos gusta a los peruanos en general, es el ceviche. El ceviche. El ceviche, la receta básica es, escuche, receta básica es el pescado, limón y sal. Si quieres, le echas otras cosas. Esa es la receta básica, la receta más antigua del ceviche. Pescado, el limón peruano, el, 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 y la sal. Ya, así más o menos tú tienes que hacer un ceviche. Ahora, ¿qué sería el complemento? Cuando tú le pongas camote, le pongas cebolla, le pongas ají, le ponga por ahí, este, hay algunas personas que le pueden echar aguacate, o le pueden una arepa por ahí, no sé, un bolo de, de plátano, etcétera. Ese es algo complementario, pero la esencia del ceviche tú eres. Lo que venga después hace más rico. Sí, es verdad. Estar en pareja es más rico. ¿Sí o no, chicas? Estar en pareja es más rico, ¿sí o no? Imagínate que seas una elite diamante, de las cuatro que hay en la compañía, tres colombianas y una peruana, ganes un montón de dinero, llegas a tu casa, y solamente te reciba tu perrito, o tu gatito, o la chica que, que has contratado para que te atienda, o que llegues y tengas a tu esposo que te espere con la cama bien caliente, con una sopita bien caliente, que te haga masajitos en la pierna, en la planta de los pies. Es más rico, ¿sí o no? Claro. Bien. Comentarios más por acá. Miren, escúcheme, yo voy a poner, escúcheme, yo voy a dejar de hacer el club de la lectura el día que seamos menos de treinta. Yo voy a dejar de hacer el club de la lectura el día que seamos menos de treinta. Hoy día hemos llegado a treinta y seis. Miren, hemos empezado como cincuenta. Ahora todo, bueno, yo sé que varias, bueno, hay cuatro o cinco que me han escrito que están de viaje, bueno, como premio. Yo entiendo, no hay problema. Pero yo voy a estar midiendo esto, chicas. Así que por eso inviten también a sus consultoras. Yo creo que el cambio de libro, yo no pensé que este capítulo iba a ser tan largo. Pero sí ha sido largo, miren. A ver, el capítulo. Sí, yo creo que estamos terminando el libro en esta semana. O sea, la próxima semana ya empezamos con el libro haciendo que el primer círculo funcione. O sea, voy a hacer una convocatoria más para las que quieran, ya que vamos a empezar un nuevo libro, ¿ya? Comentarios finales sobre el paternalismo. A ver, chicas, ¿qué piensan? Sobre todo, me gusta que comenten lo nuevo que has aprendido y cómo puedes corregirlo. No me cuentes tu pasado. Ya lo sabemos. A ver, ¿qué han aprendido hoy día? ¿Qué palabra? ¿Qué frase del libro que hemos leído el día de hoy te está ayudando o te podría ayudar en los próximos días? Ya, este, Judy nos ha contado que que es lo que le está ayudando en una parte del libro ya. ¿Quién más? A ver, por favor. Sí, Miriam. Hola, Miriam. Saludos hasta España. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes. Bueno, acá allí es buenos días. Bueno, una de las cosas que la verdad que a mí me han llamado muchísimo la atención y que voy a trabajar muchísimo en ello es tener un sistema, tener un sistema de enseñanza. veo que es fundamental para este negocio, o sea, lo veo, no, veo que no es una opción, veo que es fundamental, es imprescindible, o sea, no, no nos puede faltar un sistema y, y bueno, pues, con esto me pongo a la acción. Miriam, entonces te voy a retar a que te puedas conectar a mis clases del sistema que voy a estar dictando, apunten ahí para las que quieran hacer una inversión, porque esto sí cuesta, eso va a costar, los días, apunten, y eso va a ser en horas de las nueve de la, o sea, para ti, ¿qué hora tienes? Una, tú tienes una y tres, una y trece, Miriam, sí, ¿no? Seis horas. Sí, sí. Ya, ya, los días veintisiete, veintiocho y veintinueve, veintisiete, veintiocho y veintinueve, a las nueve de la noche, hora Perú, Colombia, Ecuador, diez de la noche, hora Bolivia, y para tu caso sería, tres de la mañana. Son tres días, te voy a enviar la información, ya voy a estar dictando el sistema de duplicación, para la gente, I am Karen y también le envío la información, para la gente que voy a hacerlo presencial, yo descuento que es mucho más poderoso, eso sí, es mucho más poderoso. Por eso estoy yendo a Cartagena con la red de Carmen, ¿sí o no? Con la red de Carmen Flores, con varias, Ana, Ana Maya, me estoy yendo hasta Medellín, estuve ya por Cali, aquí más está por acá, Carmen Flores con toda su red allí en Barranquilla, aquí más está por acá, voy a estar yendo por Santa Marta, ojalá que pueda ir a Arequipa, mi estimada Mariluz Escobero, María Tenesaca me ha pedido nuevamente para estar por allá, Mercedes Sánchez, voy a regresar nuevamente a Cúcuta, y bueno, las que no, lo haremos vía online, va a ser el veintisiete, apunten chicas, veintisiete, veintiocho, y desde mí la información y el costo y la forma de pago, veintisiete, veintiocho y sistema, voy a dictar el taller de sistema de duplicación, es lo que ustedes tienen que hacer, para que puedan tener un gran negocio, sostenible, etcétera, ¿ya? Ricardo, dime, un pequeño detalle, bueno, una consulta, ¿qué posibilidad hay de que si en algún momento haces un presencial en Ecuador con Sarita Almedo, si de pronto llegan a quedar con ella, organizar una presentación allí, de yo poderme informar con tiempo para poder coger un billete y estar también en las formaciones presenciales? Sí, ya, mira, me agrada mucho la idea, porque yo estoy, según mi planificación, más o menos, para el mes de mayo estoy yendo a Ecuador, voy a ver si converso con, con, con Sara, ayer hablé con ella, se está recuperando ahorita de la salud me cuenta, pero ahorita ya está retomando nuevamente el negocio, lo más probable entre mayo y junio, porque tengo que definir una fecha final, y te voy pasando la voz para que puedas asistir ahí, y poderte conocer a ti, a Giovanni, tu esposo Ok, gracias Y al pequeño, que ya, ¿cómo está el pequeño? Es tremendo Ya, este mes hará cuatro años, ya ¿Después de cuánto tiempo tuviste ese tiempo? Doce años Después de doce años, imagínate Bien, saludas a Giovanni, por favor Miriam, gracias Bien, entonces tenemos, para las personas que quieran el, el, el taller o un por Zoom, va, 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 va a haber muchos beneficios, se va a grabar la clase, eh, vas a tener incluso hasta el libro, porque estoy haciendo un libro al respecto, eh, vas a tener un seguimiento, son tres clases poderosas que te voy a enseñar el sistema de duplicación en los seis pasos nada más, seis pasos, que yo voy a enseñar, por ejemplo, en Barranquilla, ¿no? Los seis pasos en forma presencial, pero lo que sí es cierto, no por desmerecer la parte online, pero lo presencial es mucho más poderoso. ¿Ya? Pero si no, se puede, vía online, así que yo les paso la información para las que gusten, puedan llevar ese sistema de duplicación, va a ser a las nueve de la noche, hora Perú, Colombia, Ecuador, ¿ya? Muchísimas gracias, nos vemos mañana, por favor, cuidemos el número de personas que entran a la lectura, cuando yo vea treinta, cerramos el club de la lectura, ¿ya? Por eso inviten a más personas, inviten a más personas. Muy buenos días y nos vemos el día de mañana. Gracias, chicas, nos vemos. Gracias. Gracias.